desde Estados Unidos. La Conred realizó la campaña de prevención en las actividades de fin de año denominada Celebra Seguro. Con el objetivo de prevenir accidentes y situaciones que ponen en riesgo la integridad de la población guatemalteca, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, en conjunto con representantes de entidades de primera respuesta, como lo son Cuerpos de Socorro, Provial, Cruz Roja, Guatemala, la Municipalidad de Guatemala, entre otros, realizaron el lanzamiento de la campaña de prevención en las actividades de fin de año denominada Celebra Seguro. Sí, precisamente todos sabemos que las personas celebran las fiestas de fin de año con mucho júbilo, pero también quisiéramos que las celebraran con prevención, ¿verdad? O sea, reconocemos que durante varios años ha habido muchos accidentes y muchas heridas por quemaduras, producto de la pirotecnia y entonces queremos que estén seguros en esto, ¿verdad?, y que tomen las medidas necesarias para poder evitar estas quemaduras y estos fallecimientos por pirotecnia. Pero también les estamos pidiendo que se abriguen porque hay descenso de temperaturas. De acuerdo al INSIBUME, esperamos que vayan de aquí a marzo van a haber 30 frentes fríos y va a ir descendiendo la temperatura aún más. Entonces, queremos que las personas se abriguen, que cuiden a los adultos mayores, a los niños, a las mascotas y que si van a eventos se organizen, en verdad, para que no se les pierda ningún niño, que los niños vayan identificados para poderlos encontrar fácilmente. Y eso es lo que esperamos, que estas fiestas se conviertan en una cultura de prevención. El plan Celebra Seguro tiene el objetivo de salvaguardar la vida de los guatemaltecos y por medio de la campaña Prevenir para que las personas sean responsables a la hora de transitar en carretera, de utilizar pirotecnia y con el cuidado de sus hijos. La campaña entró en vigencia desde el pasado domingo y finaliza.